Este es un 2014 Honda Accord. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, radio de satélites sin comerciales, una suspensión trasera Multilink, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, controles en volante, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, un espejo retrovisor electrocromático, indicador de temperatura exterior, neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 4,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.